jajaja muere 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 aaaah quería hacer un remate para terminar la video medio ambicioso nadie me parte aca aca te tengo te tengo no agarralo agarralo ahi esta nooo me cago el remate hija de tu p*** mal cabron hola chicos mi nombre es eterkree y después de estas mini vacaciones vienen para mostrarles este pack que me pareció que valía la pena hacer un video para mostrárselo tenemos trazadoras púrpuras si chicos tenemos trazadoras tenemos una chimera una p890 un aspecto para tanque después tenemos un amuleto de arma tenemos calcomania para arma tenemos calcomania para arma otra vez y por ultimo un emblema forja furiosa lo bueno de este pack es que trae trazadoras y vamos a verlas se las voy a mostrar para que sepan si les gusta si se lo quieren comprar o no que por el momento es lo único que me llamó la atención y me parece que valía la pena nada más que que se yo packs con skins que ustedes pueden ver y no hacen una diferencia pero unas trazadoras si lo hacen vamos a verlo y acá estamos en la galería de tiro vamos a ver el armita como es se ve bastante bien me encanta porque el damasco de modern warfare 2019 va como trompada y ahora vamos a ver el efecto de trazadoras a ver con esto acá uuuh se ve espectacular very good pistolita muy bien very good uuuh zapatea eh zapatea hay que hacer un par de cambios pero bueno es lo de menos vamos a probarla en una partida de shipmen ok vamos con la partidita de shipmen a ver de que va esto vamos a ver como nos va volumen principal lo bajamos un poco o si no se me va a escuchar nada y vamos a hacerlo buscamos el armamento tiki tiki poch poch po no 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 acá está Bueno, baja confirmada ¡Boom! ¡Qué manco! En mi jeta Pero bueno, no importa, vamos a seguir probando Uno menos ¡Esto es hermosísimo! Está muy buena la tasa ahora ¡Ay! Casi lo mato Pasa que ya me estaba apuntando ¡Mi primereo! ¡Ah! Me mato también Muerto Tenemos cargador de 30 Así que No tenemos para tirar al techo Pero tenemos Está acá Ahí abajo como una rata ¡Como una rata! ¿Qué hay otro? ¡No! Me mato Como un escopetazo Contra el escopetazo no hay manera O sea, una vez que te dé Aprieta el botón Fuiste Bueno, de costado Me reventaron Jamás mire el mapa Me esperaba por el otro lado Bueno, vimos que está bastante buena el arma La verdad que Tiene una buena pinta Las trasladoras Muy copas Va bien Pensé que si iba a mover más Pero no, va bastante bien Vamos a probar un poco la pistola ¡Mátalo! ¡Mátalo! Ahí está ¡Ay! Quería hacer un remate ¡Muera! 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 ¡Aaah! Quería hacer un remate para terminar el video A ver si podemos hacer un remate Medio ambicioso, ¿no? Ahí me importa No, enemigo ¡Aaah! Me mataron Me van a matar 800 veces antes Ya que haga un remate ¡Acá! 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 ¡Te tengo! ¡Te tengo! ¡No! ¡Gárralo! ¡Gárralo! ¡Ahí está! ¡No! ¡Me cago el remate! ¡Hija de...! ¡Tu puta madre! ¡Cabrón! ¡Era un rematazo! ¡Chango! ¡Oh oh! Muere Va bien la pistola, ¿eh? No, me iban a reventar Y bueno, chicos Así es como va esta chimera Damascus 2 Está bastante bien Si les gusta, se la comparan Y la pasan bien Se divierten en el juego Yo me estoy divirtiendo Así que la recomiendo Sigo encajetado En hacer un remate Ah, pensé que era enemigo ¡No! ¡Me voy a agarrar a mí mismo! ¡Ajajaj! ¡Me congela a mí! ¡Boom! ¡Bien! ¡Bien! Y esto es genial El enemigo activa su propia mina Explota Y es lo que lo mate ¡Wua! ¡Jajajaj! No le pega nada ¡Uy! Este helicóptero nos va a destruir No, el helicóptero, el helicóptero, no, destroza Hay que hacerlo mierda, como sea Me mató Me ha matado No, dejado que le damos remate No puedo hacer remate, viejo La puta que los parió Me cagan los remates Explote Muere, muere, muere Era mío Mío, ven ahí Ah, me agarró uno atrás Me agarró uno atrás Enemigo Ah, me mató Me ha matado Me ha crevo Me tiré a mí mismo el costo, la primera madre Pensé que era venido Ah, le quiero hacer un remate a la puta madre A ver, a ver, a ver No me dejan hacer un remate La re puta madre que los parió a todos los pelotudos hijos de mil puta de este mundo Toma Porjetón Porjetón Uh, no Pistola Toma, remate Y ahora sí, chicos Me voy Adiós Justo Lo siento Lo siento Gracias por ver el video.